Nos vamos ahora a Alemania, donde el ministro de Interior del Estado de Baviera, Joachim Erraman, ha anunciado la aparición de un vídeo en el teléfono de perpetrador de ataque con bomba en Ansbach. En él, un joven jura leatal al grupo Estado Islámico. El sirio de 27 años se inmoló el domingo en las cercanías de un festival de música repleto de asistentes, causando heridas a 15 personas. En el teléfono del perpetrador se ha encontrado un vídeo que muestra una amenaza de ataque, verbalizada en árabe por el joven. Jura en nombre de Allah su lealtad al conocido líder islamista Abu Bakr al-Baghdadi y anuncia de manera explícita un acto de venganza contra los alemanes debido a que obstaculizan el camino al Islam y como retribución por el asesinato de musulmanes. Creo que este vídeo es una muestra inequívoca de que el ataque fue efectivamente terrorista, con un trasfondo islamista y que el perpetrador tenía convicciones islamistas. Según el ministro del Interior, se estaba procesando la deportación del terrorista a Bulgaria. El perpetrador había recibido tratamiento psiquiátrico y su solicitud de asilo había sido rechazada hace un año. Aún así, permaneció en el país. Aparentemente, también intentó suicidarse en al menos dos ocasiones. Se trata del cuarto ataque de este tipo en Alemania en menos de una semana, un hecho que siembra el terror en el país y contribuye a alentar el ya intenso debate sobre la política nacional de refugiados. No obstante, algunos temen que los solicitantes de asilo sean culpados de manera injusta como resultado de la intensificación de la violencia. CCTV en español.